Un tsunami ultraderechista agita las costas europeas, de norte a sur, pasando por este y oeste. Las fuerzas de extrema derecha están cada vez más presentes en los parlamentos y en los gobiernos europeos. El ascenso a la derecha más reaccionaria, cimentado en un discurso del odio a las personas...